Es un solo grupo, la verdad nosotros llevamos un clima de armonía, de paz, de unidad, somos un gobierno que escucha, eso ha sido una herramienta fundamental y vamos a seguir dialogando, está pausado, no está suspendido. Está pausado, vamos a seguir dialogando, vamos a dejar que el ambiente tome su cauce y por supuesto que hay esta obra que la pidieron los ciudadanos también acá en la plazuela Bacortiz dentro del plan integral parcial del centro histórico que es todo un tema que ustedes lo van a ver ya cuando presentemos el plan de normatividad turística, el plan de turismo del municipio de Durango. También va a ser un antes y un después porque ahí vamos a establecer a 25 años lo que este municipio debe de hacer junto con los particulares y el gobierno. Vamos a ser un organismo público-privado que le dé seguimiento a las políticas en materia turística tanto del centro histórico que debe de ser la pieza fundamental como también la zona sierra y otros puntos que vamos a desarrollar como la hacienda Navacoyán, como la ferrería, como Analco, donde sean puntos de verdadero atractivo, así como desarrollar también el turismo de convenciones. Bueno, son varias áreas que tenemos un plan como el de ayer, otra capa, dentro del plan de desarrollo, otra capa de turismo. Queremos dejar también los regidores, la regidora, este gobierno, este ayuntamiento de Durango también legados a 25 años que nos permita tener el plan de vuelo, por así decirlo, lo que se debe ser en las temas más importantes que amerita Durango llevar, como lo es el cambio climático, como la agenda del agua. Vamos a hacer, estamos así desarrollando una agenda del agua donde también a 25 años lo que este municipio debe de estar realizando en obras de infraestructura, de almacenamiento, modernizar AMD, vamos a meterle una manita de gato a todo lo que lleva porque es una de las grandes prioridades.